Hola, ¿qué tal? Isabela, un caluroso saludo para ti y para todo el equipo de Enlace México y de manera muy particular para usted, estimado televidente. Vamos a iniciar con nuestro reporte aquí desde la ciudad de Chicago. Isabela, esta semana fue declarada culpable a una mujer hispana de 50 años. El nombre es Concepción Milenck, pues que prácticamente pasó una década esta señora trayendo a personas desde Guatemala con promesas de una vida mejor. Lastimosamente, esta señora, bueno, pues traía a estas personas guatemaltecas, a nuestros hermanos guatemaltecos, con sus hijos y los tenía en su sótano. Les decía que iban a tener una mejor vida, pero para eso tenían que pagarle 8 mil dólares por haberlos traído aquí a Estados Unidos. Sin embargo, esta señora los metía a trabajar a unas fábricas. Cuando ellos cobraban su cheque, bueno, pues les quitaba prácticamente la mayor parte del cheque de su sueldo y les dejaba solamente con lo básico, solamente como para el transporte y para comer cualquier cosa. 33 personas fueron halladas en la residencia de esta señora, en donde pues prácticamente vivían en condiciones deplorables. Y la señora prácticamente los amenazaba a estas personas que iban a trabajar, diciéndoles que si decían algo sobre esta deuda o la manera en que vivían, pues les iba a quitar a sus hijos y ya no los volvería a ver. Es por eso que fueron hasta que finalmente uno de los niños supuestamente se quemó con agua caliente en su cabeza. La señora no quería llevarlo al hospital. La situación se agravó tanto que no tuvieron más remedio y ahí fue donde se dieron cuenta que algo estaba mal en esa casa y llevaron las autoridades. Bueno, fue declarada culpable esta señora. De ser hallada culpable, o bueno, la sentencia podría ser entre 20 a 25 años en prisión. Una vez más, el nombre de esta señora es Concepción Milenck. Lo voy a deletirar, el apellido es M-A-L-I-N-E-K. Ella es la que raptaba prácticamente a nuestros hermanos guatemaltecos. Afortunadamente ellos ya están bien, están pues trabajando y disfrutando ya de su familia. Esta señora justamente pues va a prisión y esperemos que sea una advertencia para aquellos que quieran hacer lo mismo. Isabel, este es mi reporte desde la ciudad de Chicago. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias.